Música Creo que la mayor parte de los que están acá presentes de alguna manera habrán participado en algunos de los trabajos que ha emprendido el programa en el nivel local, probablemente sean parte de la mesa de trabajo intersectorial también justo la presencia del sector de educación antes de que me dieras la palabra es muy importante porque justamente es un gran desafío trabajar en la promoción de la salud y lograr que participen sectores tradicionales por ejemplo, uno sería la salud, pero no la salud entendida desde esta visión sino la salud, el hospital, los médicos, porque ellos son parte del sistema de salud pero no necesariamente tienen esta visión más integral entonces el sector educación, el sector salud, la industria, bueno acá hay mucho campo en general las asociaciones, uniones vecinales, todos ellos están convocados a esta mesa que en principio se inició y trabaja con el plan estratégico acá en Reconquista y que de alguna manera ahora se suma a un trabajo junto con el programa Municipios Saludables de identificar gracias a los datos que se han relevado de dar prioridades sobre cuáles van a ser los temas por dónde se van a tomar decisiones, el nivel de gobierno local va a invertir digamos su dinero, también se van a tomar decisiones relacionadas a los problemas principales se van a detectar necesidades, todo este trabajo de relevamiento ya se hizo bueno también está Alfonsina que la veo allá, que también trabajó fuerte en este relevamiento así que bueno, para nosotros es cierto, como decían Marcela, que esto recién comienza es decir, ha habido un trabajo muy fuerte de relevar datos ahora el tema es poder interpretarlos entre todos, poder ponernos de acuerdo en esas mesas de gestión, en bueno, cuáles van a ser nuestras prioridades